hola tauro como estáis bienvenidos vamos a empezar vuestra lectura lectura para la semana del 25 de octubre tauro vamos a ver cómo gastar tu energía primero para esta semana mujer sujetando un corazón y la carta de hombre sujetando una moneda guau qué interesante tauro mira la carta de atrás atado de manos vale pues mira sabes lo que siento aquí que tendrías que ver claramente en una relación afectiva quién da amor y quién da otra cosa siento una persona con interés que no es de amor exactamente y siento otra persona con un interés de amor siendo una relación que está como en desbalance total vale me ha llamado mucho la atención esas cartas también tenemos aquí atado de manos que te puede presentar una situación que haya en tu vida tauro donde no sabes cómo actuar o no sabes cómo salir de la situación vamos con la lectura de tarot vamos a ver qué más y vamos a ver en concreto dónde está esa energía que ha aparecido en las primeras cartas del oráculo me dan la letra f tauro para ti la letra f puede ser importante para algunos tauro en relación con alguien es la inicial de un nombre siento un nombre una persona con la inicial f 9 de oros situación económica situación que te afecta a lo mejor en ámbito personal también puede ser algo de tu pleno interés no que es lo que te interesa tauro donde fijas tu interés ahora mismo puede ser en la economía en un trabajo con una persona relación de pareja relación familiar si siento dos ámbitos en la lectura siento lo que es el plano económico y laboral habría que ver algo aquí durante esta semana a ver qué es lo que pasa siento como una decisión que tú debes de tomar aquí en ámbito laboral o económico tauro y también siento aquí una relación afectiva ya sea familiar o ya sea de pareja puede ser con alguien de horóscopos de agua puede ser cáncer piscis o escorpio o alguien de horóscopos de fuego en concreto sale el signo de leo que la carta del sol lleva ese horóscopo el signo de leo o sagitario o aries vale sobre el ámbito laboral vamos a empezar por aquí vale para separarlo y luego miramos el plano afectivo sobre el ámbito laboral tauro yo siento que una decisión muy fuertemente vale no hay cartas que indiquen eso pero intuitivamente algo me dice que vas a tener que tomar una decisión importante sobre tu trabajo sobre tu economía bien vamos a ver exactamente haz de bastos esa carta en torno al trabajo habla de algo que tú quieres crear tauro algo que tú llevas dentro de ti algo que te nace en tu interior vale a tipo creación por ejemplo la creación de una empresa o la creación de algo que te pueda dar a ti economía vale vamos a ver qué más si siento una vocación muy fuerte que están haciendo en tauro tú te estás dando cuenta tauro de esta vocación es algo que te lleva llamando tiempo vale puede ser que ya estáis dedicándose a ellos o puede ser que lo hayáis dejado de lado porque de lado puede ser porque no hayáis podido porque haya habido obstáculos vale entonces vamos a ver qué pasa esta semana con esto porque aquí siento un movimiento eh hay una noticia tauro dicen hay una noticia que te llegará y sobre esa noticia siento que es la decisión vale te puede llegar una oferta de trabajo sobre aquello que a ti más te gusta claro eso puede pasar a los tauro que no estáis trabajando ahora mismo pero también a los que si estáis trabajando ahí vendría esa decisión no efectivamente hay un cambio vale ahora bien ese cambio tienes que ver tauro si ese cambio va a ser positivo o no para ti vamos a verlo vale porque esta última carta el 5 de oros realmente no es una carta muy positiva entonces vamos a ver exactamente si ese cambio sobre todo para los tauro que estáis trabajando podría ser beneficioso o no bien porque si no estáis trabajando pues bueno es cuestión de probar no pero realmente nos encontramos un problema cuando estamos trabajando nos ofrecen otro trabajo ahí viene el problema no vamos a ver hace oro se repite aquí realmente los hace es una carta que te marcan ciclos no en este caso sería un ciclo en el plano terrenal y económico el plano material vale vuelve a salir como algún tipo de llamada o noticia importante sobre esto bien hombre a ver interesante es tauro el problema es que hay como cierto movimiento también dicen los guías que no es que no vaya a ser interesante o menos interesante que lo que tú tengas porque a lo mejor haya menos ingresos no siento que aquí muchos tauro ya no vais a mirar solo el plano económico sino que es algo de verdad que os inspira tanto siempre he querido hacer y es algo que os llenaría a nivel personal ya no solo material sino también a nivel personal pero hay como un obstáculo en problema no posiblemente si tú accedes a esta oferta esta oferta lleve a un desplazamiento a otro lugar ahí está la decisión tauro ahí está el cambio que muchos tal vez no queráis aceptar pero otros no os importaría bien ahí ya dependiendo de lo que esté pasando en tu vida por ejemplo a nivel familiar a nivel sentimental si tú estás solo si estás acompañado si estás acompañado esa persona te acompañaría vale pero hay un desplazamiento a otro lugar así que ahí es donde tú ya tienes que decidir sobre lo que más te interese para ti vale porque hay una decisión a nivel laboral económico pero también otra a nivel posiblemente sentimental o familiar o personal bien entonces te dicen que es una semana para que no tomes la decisión a la ligera porque puede haber prisas en esa decisión ten cuidado con eso no tome la decisión a la ligera tauro y con mucha calma pensándolo muy bien vas a poner los pros y los contras delante de ti y entonces tomarás la decisión la oferta si se ve interesante que es lo que yo quería veros vamos a ver la relación afectiva vamos a ver yo aquí veo dos cosas aquí salió una persona que podía dar bueno tener un interés de amor y otra menos no y es realmente aquí estoy viendo como algo que está pasando porque fíjate una cosa este rey de copas está mirando hacia la reina de bastos pero la reina de bastos le está dando la espalda incluso la carta del sumo sacerdote que está aquí de frente el rey de copas también le da la espalda entonces podríamos estar hablando aquí que hay un desbalance realmente en una relación afectiva eso ya lo podéis llevar con aspectos familiares con aspectos sentimental vale cada uno lo tendréis en un plano diferente pero vamos a ver exactamente qué problema hay o cuál es el desbalance que marcan las cartas aquí bien vamos a ver paje de oros signos de tierra dos de espadas alguien puede tener dudas ante esta relación alguien puede saber tal vez es una relación que se os presente esta semana pero que tú la veas como muy dudosa tal vez sea alguien sea alguien que ya esté en tu vida vale guau pues realmente hay un obstáculo algo está pasando tauro aquí en una relación afectiva y realmente si siento como alguien que tienes que tener cuidado con la manipulación de cierta persona puede llegar a salir a la luz algo tauro esa semana algo que tú desconocieras que más bien tú intuías pero tal vez no lo sabías a cien por cien o lo desconocías no mira es momento tauro te dicen es momento de plantearte las personas que hay en tu vida vale vamos a poner todo tipo de personas vamos a englobar aquí amistades familiares relaciones de pareja todo es el momento que tú te vas a plantear tauro qué tipo de personas hay en tu vida y por qué están apegados a ti porque siento que hay personas tauro que realmente lo que te están es como manipulando mintiendo engañando o que pueden estar apegados a ti no por cariño o por amor sino todo lo contrario por interés y aquí es donde tauro se va a plantear realmente si le merece la pena seguir adelante con esas personas o dejarlas atrás vamos a ver qué va a pasar vale porque realmente la energía que aparece es de engaño, de manipulación, de falsedad y es una energía complicada y es una energía complicada la carta del ermitaño la carta de la justicia te vas a alejar de personas tauro te vas a alejar de personas dicen los guías que tengáis en cuenta que la energía que ha salido antes ya no solo personas de manipulación de engaño personas falsas, personas por interés tienes que abarcar un poquito más dicen los guías que mires si hay personas en tu vida que te arrastran mala energía personas conflictivas dicen los guías que te pares a pensarlo porque vas a encontrar a alguien en tu vida que te vas a dar cuenta que sin esa persona a tu lado vas a estar mucho mejor que los caminos se te abren más porque son personas negativas son personas conflictivas son personas que te arrastran a problemas tauro aléjate de todo conflicto dicen los guías aléjate de toda falsedad y aléjate de toda manipulación porque la manipulación dicen los guías que es fácil verla en el momento que tú dejes de dar amor hacia afuera y lo des a ti mismo el problema viene ahí que tú das más amor hacia afuera que hacia a ti mismo hacia tu persona hacia tu interior en el momento que tú empieces a quererte a ti más que a los demás a darte a ti más que a los demás empezarás a abrir los ojos y te darás cuenta del tipo de personas que tienes a tu lado y te darás cuenta de qué personas son las que se deben de quedar y qué personas son las que se deben de ir bien eso es el mensaje directo de tus guías Tauro hazle caso a ese mensaje porque siento que te va a venir muy bien durante esa semana y a lo largo de tu vida también por supuesto mira hay personas nuevas que entran en tu vida también aquí tenemos la carta del mago signo de Aries hay alguien nuevo que entra a tu vida también hay alguien que vuelve a tu vida vale siento que esta semana es una semana de mucho movimiento de relaciones afectivas pero es justamente para que tú veas eso si son personas que se deben de quedar son personas que se deben de marchar hay alguien hay alguien que se debe de quedar Tauro hay alguien si te entregamos hay alguien aquí que tiene una ayuda muy grande hacia Tauro y tiene como un compromiso de respeto y de cariño hacia Tauro vale aquí tienes la carta del nueve de oros y la carta del rey de copas que me están reflejando esto yo sí siento que hay alguien en tu vida que tú te vas a dar cuenta que es realmente la persona que tú debes dejar y siento siento incluso que es una relación que puede ser de amistad para muchos de vosotros pero que a lo largo del tiempo se podría convertir en algo mayor hay una relación además que estáis conociendo lleváis Tauro conociendo un tiempo puede ser relación de sentimental me refiero o que ha empezado por amistad simplemente siento que esta relación va a engrandecerse va a enriquecerse y va a llegar a algo mucho mayor con el tiempo pero sí siento que esta semana hay como un movimiento en esta relación importante porque vaya a pasar algo porque vayas a tener contacto con esa persona por lo que sea hay un movimiento importante la relación de avance vale también te diría porque yo estoy recibiendo ese mensaje ahora mismo también te diría que hay personas en tu entorno Tauro que aparte de que son conflictivas o que son negativas son personas envidiosas vale entonces si tú estás conociendo a alguien siento también que tienes por otro lado otra persona que no le interesa verte a ti feliz o verte bien así que ten cuidado y si tú estás empezando una relación sentimental no cuentes nada porque te vas a dar cuenta de quién es te vas a dar cuenta creo que muchos de vosotros ya lleváis tiempo dándo cuenta ¿vale? ¿qué pasa si no conocéis a nadie todavía aquí como se ha presentado una relación afectiva en el amor? es alguien que va a entrar durante la semana es que entra una relación nueva os lo he dicho ¿vale? entra una relación nueva si es verdad que te vuelven personas porque ha salido también te vuelve alguna persona a tu vida pero son como personas que van y que vienen ¿no? yo siento ahí como que se están hablando más de amistades ten en cuenta que las relaciones afectivas sale todo tipo de personas como te he dicho entonces vamos a definir hay una persona nueva que ha entrado en la vida de Tauro que va a entrar a lo largo de la semana es una relación que puede empezar por amistad pero que se puede convertir en algo mucho mayor una relación que va a tener muchos avances esa relación es la que te dicen que va a llegar a mucho más ¿vale? y que hay un avance a lo largo de esta semana independiente de que luego haya personas que tú te vas a dar cuenta que tienes que sacar de tu vida pero el mensaje es que es que hay algo muy importante todo esto es que a mi me quieren hacer ver o que os diga que en caso que esta relación haya ido regular ¿vale? vamos a poner que tú ya conozcas a esta persona dice los guías que es que cuanto antes te quites a esas personas conflictivas de tu vida mejor o negativas porque es que te están si por envidia Tauro te están bloqueando esta relación eso es lo que veo todo el rato es el mensaje que me me están transmitiendo todo el rato para que os diga es como un aviso ¿no? ten cuidado con esas personas y sobre todo no cuentes nada de esta relación cuando tú la conozcas o si ya la conoces dicen que te vas a dar cuenta esa semana de algo sobre ese tipo de relaciones negativas o conflictivas que hay en tu vida te vas a dar cuenta de una persona en concreto puede ser que sean más pero en concreto hay una Tauro que tú te vas a dar cuenta y vas a abrir bien muy bien los ojos con esa persona a partir de algo que va a pasar bien así que aquí os dejo todos los mensajes pensadlo bien quién puede ser esas personas vale y dejadme like si os gustó la lectura Tauro suscribiros al canal si os gusta activar la campanita activar la campanita para que os puedan llegar todas las notificaciones ya no tengo un comentario de la presentación